Música Muy buenas tardes, siendo las 16 y 4, temperatura actual en Puerto Madryn 13 grados y damos por comienzo el flash informativo de la Namuncura que todas las tardes los estará acompañando en este mismo horario Estamos con mi compañero Lionel Teníamos para informarle a toda la audiencia que estuvimos haciendo una cobertura con la gente de video de la fundación donde estuvimos en la apertura a la convocatoria para el Festival de Cine Ambiental donde se llevó a cabo en el Parador Bistro de Mar, en la bajada número 1 con presencia de los medios y estuvimos hablando con Marcela Maugheri y Cristian Pérez en el Parador Bistro de Mar. Señor, Assistant, El Parador Bistro de Mar, en la bajada número 1 en el canal derageurs también nos producen como, en el parador Bistro de Mar. Always se llama el canal de S. La Bistro de Mar y a la revisiones de Mar, en la biblioteca de Mar, en la F mentioned en la cuarta moral de Estados Unidos de Mar y y ahora en la revista de Mar y a la gente y a la gente y en la vicepresora del canal de Mar y a la gente y en la calle, en el barrio Bistro de Mar, en la dirección del bol** Él nos envía el clave y conectaremos con este sistema de formación digital para la germana. Y con las extensiones de las luchas son las que hemos seguido. Aún no. No, no. Si no, no podemos leer. Pues la de la parte de esta es una parte.. Sí, pero no podemos leer. No, no podemos leer. Es una parte de esta es una parte de esta es una pequeña. No, no podemos leer. Gracias por ver el video Bueno, será hasta en otro momento. Nos volvemos a encontrar todas las tardes por acá, por la Namuncurá. Bueno, Leo, ¿nos vamos? Nos vamos. Mañana nos reencontramos a las 4 de la tarde. Dale, chau.